Cada año, la Fundación realiza la Convención Paz Global, un distinguido encuentro a nivel mundial de líderes de varios sectores, políticos, líderes religiosos, empresarios, activistas cívicos y líderes juveniles. La Convención ofrece una plataforma para compartir experiencias y conocimientos y adquirir nuevas ideas y herramientas en diferentes áreas. Desarrollo educativo, fortalecimiento de familia, desarrollo comunitario, resolución de conflictos regionales, acción interreligiosa, la ética y medios de comunicación, empoderamiento de mujeres y los jóvenes y la construcción de paz mediante negocios y comercios. Cada año, y organizada estratégicamente en una región de interés mundial, la Convención Paz Global promueve un enfoque a los problemas que con más necesidad enfrenta la familia humana. Filipinas fue sede de la primera Convención de Paz Global en 2009. Desde entonces, el compromiso de la Fundación Paz Global en Filipinas se extendió rápidamente por toda la nación y en la actualidad involucra activamente a empresas, escuelas primarias, secundarias y universidades, al gobierno y a comunidades locales en la creación de modelos de desarrollo innovadores, brindando acceso a la educación para las poblaciones remotas y preparando al vibrante futuro de Filipinas. En búsqueda de soluciones a largo plazo a problemas mundiales, la Convención Paz Global 2010 se celebró en Nairobi, Kenia. Aunque este es un país que todavía sufre de violencia postelectoral alimentada por rivalidades tribales, el presidente Muay Kivaki y el primer ministro Ray Lio Dinga se reunieron para ser los anfitriones de la Convención. En 2011, la Convención Paz Global se celebró en Seúl, Corea. La Convención reunió a los líderes de Corea, Japón, Mongolia, los Estados Unidos y otras partes de Asia para insistir en la gran necesidad de una solución pacífica en Corea del Norte y Sur. La Convención Paz Global 2012, celebrada en Estados Unidos, puso de manifiesto la necesidad de liderazgo moral e innovador en todos los sectores de la sociedad. La misión presidencial latinoamericana, cumbre en la que participan una veintena de ex jefes de estados de docenas de países, fue establecida por la Fundación Paz Global para compartir prácticas de buena gobernanza y crear una red activa de líderes morales. En medio de la amenaza global del extremismo religioso, la Convención Paz Global 2013 se convocó estratégicamente en Malasia. Coorganizado por el Departamento de la Unidad Nacional y Armonía del Primer Ministro, la Convención de Kuala Lumpur se centró en el tema de la cohesión social en las sociedades multireligiosas y la necesidad de un enfoque interreligioso para hacer frente a la raíz del problema. La Fundación Paz Global avanza con su innovador enfoque interreligioso en todo el mundo, trabajando con líderes de diversas tradiciones de fe en una misión común de resolver conflictos y construir sociedades éticas sobre la base de una plataforma de principios universales y valores compartidos. La Convención Paz Global 2014 se celebrará en la histórica ciudad Asunción de Paraguay. Durante los últimos cinco años, la Fundación Paz Global ha trabajado extensamente en todo el país con socios multisectoriales para hacerle frente a la corrupción y otros problemas sociales fundamentales mediante la educación, la democratización, el desarrollo y el buen gobierno. Hoy, la región de América Latina se está desarrollando rápidamente. Paraguay tiene una de las economías de más rápido crecimiento en el hemisferio occidental y está abriendo una nueva era de cooperación y prosperidad regional e internacional. Paraguay se está convirtiendo en un poderoso modelo de transformación nacional y su experiencia será compartida en la Convención Paz Global 2014. Le invitamos a unirse a otros defensores de la paz de todo el mundo en la Sexta Convención Paz Global en Asunción, Paraguay.